¿Qué trances vas Luchis Gamer? Estamos ahora jugando ese titulazo que se llama... ¿Cómo se llama ese juego? Yo no lo conozco. Es Las Tortugas Ninjas 2. Tortugas Ninjas 2, el arcade game que este... ¿Ya le pusiste Star? No. Ponle, ponle, ponle Star. Que es el nombre que están viendo ahí arriba en pantalla, que es el juego de las Tortugas Ninja. Y que no puedo poner Star. Ahí está, ahí está. Ahí está. De a uno porque no tenemos dos controles en este momento, pero vamos a este juego. Antes de que empieces, vamos a la entrada. Ok. Y así como ven, este güey ya está jugando. Le valió gorro. Pero bueno. Déjame decirte que este juego, obviamente, es la versión de arcade. No, esta es la versión de NES. Bueno, o sea, me refiero... Déjame... Uuuuh, mala copa. Esta es la versión de NES, de Nintendo, es el port de la versión de arcade. Exactamente. Obviamente, gráficamente, pues, obviamente, era muy inferior a la versión de arcade. Pero fíjate que Konami puso unos extras para compensar lo que fue las rebajas gráficas en comparación de las de arcade. ¿Cuáles son? Que fue... Pusieron, creo que fueron dos o tres misiones extras que no aparecen en la versión arcade. Ajá. Con sus respectivos jefes. A ver, ¿cuál es? Eh, bueno, me acuerdo muy bien de una misión de... de nieve, que esa no viene en la versión de arcade. Y también una... una misión como de... de... oriental. Pero, ¿cómo está...? A ver, espérame, 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 espérame. Ya me dejaste todo idiota. Esta es la versión de arcade. Es un port. Para el NES, para el Nintendo, Nintendo normal, que conocemos todos, el Super Famicom. No, el Famicom. El Famicom, perdón. Pero, ¿qué fue el agregado? Porque dijiste que el agregado es que es la versión inglés y la versión japonesa. No, 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 a ver. A ver, me refiero a que... Para... Konami, para compensar la... Obviamente, no se podía comprar una... No comparar una versión arcade contra una versión de... De NES, ¿no? De NES. Obviamente, NES era una consola de ocho bits cuando las... Las arcade ya estaban en otro nivel, ¿no? Otro nivel, exacto. Entonces, lo que hicieron fue agregar, creo que dos o tres misiones nuevas, que no existían en la versión, con todo y sus enemigos. Con su jefe, perdón. O sea, agregaron más misiones. Así es. Que fue... Yo recuerdo mucho una misión en la Nive. Ok. Y una misión como en el Japón, más o menos. Ah, ya, 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 ya. Es que... Ay, perdón, a lo mejor fue mi horror, no por... Pido una disculpa, no ponerte atención, porque si escuché que dijiste Japón, pero se me fue el patín. Entonces, tiene dos misiones extras, que es en la nieve y en Japón, ¿no? Ajá. Que no tiene la versión de arcade. Exactamente. Y otra más, pero no recuerdo cuál es. Ok. Y acabo de mencionar que, por ejemplo, la última misión que es en el Tecnódromo, es una de las más difíciles, ¿no? Ajá. Sí, claro, no. Eh, de hecho... Ay, güey. Este, yo llegaba aquí justamente con un ranking perfecto, o sea, no gastaba mis continues, porque los continues eran limitados. Exactamente, como todos los juegos de Ness. Ajá. Ay, güey. Pero ahorita sí te veo medio manqueando gacho. Ay, hijo. Se me hace que vamos a tener que dar el control, porque este... Sí, porque... Te veo medio güey. Y como no tienes el paro de Donatello, no... No sé qué güey en la faz de la tierra escogería... A Leonardo, ¿no? Fíjate, no sé, tienes razón. No sé por qué escogía a Leonardo hacia mí. Ay, ay, ya sé. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Es lo que digo yo? Ah, ya, perdón, perdón. No pertenece el par, no pertenece el par. No se movía. Es que me fui a... Porque no escuchaba el juego, ya lo están escuchando, perdón. Ajá, ¿qué decías perdón? Eh, ya se me olvidó. Es que se movía. Yo pregunté por qué Joto escogería a Leonardo. Ah, sí, es cierto. ¿Qué crees que a mí tampoco me gustaba a Leonardo, eh? Pero yo no sé por qué lo escogí ahorita. Por Joto. Yo creo, pero por ejemplo... ¿Te acuerdas a los juegos de Ness? ¿Te gustan los juegos? Ah, eso explica muchas cosas. ¿Me gustan los juegos de Ness? De Nintendo. De la gran nene. Así, así. Es de la gran nene. De Ninti. Sí, este... Ay, güey. De Nini. Ah, mira, así me queda, güey, el Nini. No me dicen nada más porque lo vas a botar. Acabo de mencionar que es el video de todos los comentarios que se digan. Son responsables de Draco. Hay que ver con Chaguito y con el canal. Toma. Derechos reservados. No, a mí no me... Ajá, luego. Ah, tío, yo no sé por qué escogí este personaje si Leonardo era uno de los personajes que menos quería. A mí mi Torhutura favorita era Donatello sin lugar a dudas. Es Donatello. Es Donatello. Menos de la versión actual de la película que lo hicieron bien cagada. Bueno, todas las hicieron bien cagadas, ¿no? ¿Viste que la de Michael Bay, la que supongo que hayas de mencionar, me gustó? Bueno, no mucho, pero... ¿Por qué creen que está así? ¿Por qué creen que está así? Otra vez. No, y ahora es una parte de nada. Ah, qué lanche. Ay, mi amigo el Changi. Mi amigo el Changi. Ay, mi... Pero déjame decirte que esta versión me encantó. Este, yo la verdad era feliz con esta versión. Recuerdo que este juego mi papá me lo compró. Fue un cambio con el de... Ay, güey. Cambiamos, recuerdo que el de... Robocop. Ok. Pero déjame decirte una versión muy chistosa. Creo que es mejor Robocop. No, perdón, perdón, perdón. No, no, no. Eh, rectifico. Mucho mejor este juego que Robocop. No es malo juego Robocop, pero la neta de Tortugas Ninja es otro nivel. Sí, es mejor. Cualquier juego de las Tortugas Ninja que adquieran, de los viejitos, del NES o Super NES, son buenos. De Arcade también son muy buenos Tortugas Ninja. Robocop no era malo, pero estaba muy, este... No sé, le faltaba algo, no sé. Como que no haya... Nunca terminó de gustar, ¿no? Es que era raro porque... No estaba mala idea, pero como que fue mal planteado. Esa fue no me gustó, changuito. Haces muy buenas referencias de mis comentarios. Es que... Se apasiona el changuito y ya. Ah, te digo que bueno, este juego yo lo obtuve porque cambié el de... Ah, el de Robocop. ¿Por qué cambié el de Robocop? Porque ya estaba como que medio chafiando. Y me acuerdo una anécdota que mi papá me llevó. Creo que fue ahí en... Eje central. Estaba un puesto, recuerdo muy bien. En ese entonces yo ya no estaba al eje central de la plaza de mi ave como la conocen ustedes. Era un tianguis en la calle de Aldaco, creo que se llamaba. De hecho, de atrás, se llamaba la calle, se llamaba mi ave. ¿De mi ave? ¿De mi ave, no? Mi ave, no, no, ahí mismo. Pero en ese callejóncito se llamaba mi ave y eran puros tianguis. Era un tianguis donde se ponían todos estos de consolas. Bueno. Ah, eh... Menciono que, este, me acuerdo que estaba el puesto... Bueno, uno de tantos puestos. Tenemos nosotros un cartucho ya medio chafón. Porque estaba, me había salido mal. Ajá. ¿De Robocop? De Robocop, creo. Y me acuerdo que me llevó ese día a cambiarlo. No se lo cambiaron y mi papi no imputado dijo. Ah, cabrón, cámara, no me lo cambiaste. De acuerdo. Me acuerdo que fuimos después a otro puesto y me dijo. Oye, tienes cambio de cartucho. Sí, ¿cuál traes? No, pues el de Robocop. Ah, ok. Está muy bien, ¿y cuál quieres? Ah, no, me acuerdo. Dijo, sí, te lo acepto. Lo cambio y te cobro tanto. Ah, ok. Dice, ¿pero cuál quieres? Y yo, ah... Y mi papá dijo, apúrate, cabrón. Porque antes de que lo prueben y vean que esté todo feo. Y se den cuenta que estaba todo cubulero. Bueno, y agarras y dijiste, este. Y dije, ah, las tortugas, niñas. Este, cámara. Fum, me acuerdo que se lo dieron. Mi papá, ¿quieres que te lo caes? No, no, ahorita. Y dije, supongo, dijo que mi papá dijo, no, ni madres. Dice, ahorita nos vamos a la fuga. Me acuerdo que ya me lo dieron. Y nos metimos rápidamente al metro. Me acuerdo muy bien. Dijo, ah, vámonos. Cabrón. Te dije que los cogieras rápido. ¿Qué tal si los cachen? Y yo así, ah, perdón. Y sí, efectivamente. O sea, ya me imagino la escena del chavo que lo probó. Dijo, no mames. Me vieron la cara de pendejo. No creo, porque también eran juegos de family piratones. Sí, claro. No tienen mucho que perder, ¿no? Y más si, digo, te cobraban por el juego. Hay que también saber que esos güeyes es piratería, en el final de cuentas. Sí, claro. Entonces, este, aquí el jefe que va a salir está medio pesadón. Que es, si no mal recuerdo, rocoso. Rocoso, o sea, también. Y este, ahí está Viro Neal, mi novia, mi original novia. Porque ya los demás a Viro Neal que salieron valieron tu puesto. ¿Solamente Megan Fox? Es la única que te acepto. La única vez que te acepto. Nunca me gustó. Digo, nunca. No le diría que no, ¿verdad? No te preguntarías. Sígueme, yo lo estoy diciendo. No, pues. Ome, tus comentarios, por favor. Que se vaya a ofender a Viro Neal y luego. Aquí el golpe especial, que también te bajaba sangre o no hay. Hay un golpe especial que es combinando la... Patada y salto. El golpe y salto. Ajá, pero no me sale. Es que es bien hot y lindo lindo. No, no. No me sale. Ya lo he... De hecho, lo estaba intentando desde hace rato. Pero este juego, fíjate que empecé muy... Bueno, en Arcade sí salía. No sé si en el NES se lo habían habilitado. A lo mejor no está. ¿Qué? Este güey no, sí sale en Arcade. A ver si... Ahí está. ¿Ese no es? Ay. Toma. Toma. Y ya ese da... Ese color que están viendo que está brillando es que significa que ya le estás bajando. Sí, ya está a punto. Mente más rojo se ponga es que ya lo basta de eliminar, ¿no? Vean, este ya está más parpadeante. Ya cuando se queda completamente en rojo es que ya lo eliminaste. Sí. Así eran varios juegos en aquella época. Ahorita ya vean, ya no parpadeas técnicamente. Ya dos, tres putazos. Ahí está. Ya murió, ¿no? Ahí está. Así eran los juegos de aquella época. ¿Estás Redder o Destructor? Destructor, por favor. Nada de Redder. Redder es de puto. Me gustaba su pinche garra cuando lo hacía así, güey. Se ve bien malo con sus garras, ¿no? ¿Te acuerdas cuando jugamos uno de los primeros bandos de game que jugamos este juego, pero en la versión que dijo el moco? No, tú dijiste que empezó a decir que cada quien tenía sus armas, entre ellos Rafael que tenía los puñales. Puñales, bueno. Puñales, dije sus garras. Perdón, señor pinche ninja, este extremo, cinta roja, verde, morada, negra. No. Perdóneme, señor Cobra Kai. Es que me daba risa porque dije los puñales. Y tú dijiste, ah, es que pensé en mocona. No te voy a cagar. O sea, dije puñales y pensaste en mocona. No, tú dijiste, es que perdón. Yo me reí, dije puñales, dagas, ¿no? Y tú dijiste, es que me puse a pensar en mocona. Y sí, ¿no? Hasta la fecha. Sí, creo. Ay, güey, ay, güey. Este juego es de la compañía de Konami. Así es, el port, bueno, obviamente, la versión original de arcade Konami y también el port. No estuvo mal el port, la verdad. No, no, definitivamente. Y obviamente para las capacidades de Nintendo veniendo de un arcade, pues creo que estuvo bastante decente, ¿no? Muy, muy bien. Son de los ports que tienen Dawn Grey. De los muy pocos juegos que tienen Dawn Grey, que la neta vale la pena aceptar ese Dawn Grey, ¿no? La neta para, o sea, ¿por qué lo digo? Porque, pues, primer punto, este, si querías jugarlo en un gráfico chingón este, tenías que irte a la esquina, a la tiendita, a la farmacia, donde estuviera el juego, para jugarlo y gastar tu dinero, ¿no? Con mejores gráficos y tenías por ese, a lo mejor por ahorrarte tu lana, tener este juego, obviamente con gráficos como los ven en pantalla un poquito más, bueno, un muchito, un muchito austeros, pero ya lo tenías en tu casa y sin gastar tanta lana, ¿no? Como en la arcade. No sé qué significó esa expresión, pero la voy a tomar como una afirmación. No, la verdad es que para mí no fue un juego bastante padre, aunque no tuvieron las gráficas de la versión arcade, pero la verdad era un port bastante, bastante bueno. No estamos diciendo que esto no sea un mal juego, es un buen juego, la primera herramienta es muy difícil y que si la neta sí necesitas mucha dedicación, mucho tiempo para, para aventártelo, ¿no? O sea, no es un juego que lo vayas a terminar de la noche a la mañana, la neta, o sea, si la versión arcade era difícil, pues me imagino que la versión de Nintendo... Ah, mira, ahí sí me salió, ay, este, como ahorita, espérame, ya no me salió, ay, ajá, este, tú también tenías su grado de dificultad, porque también los juegos de Nintendo no eran nada fáciles, ¿no? Casos como Battle Toads, este, los mismos Mario, este, Mega Man, Metroid, y esos juegos de las tortugas ninja, pues también tenías su grado de dificultad, ¿no? Mucho. Y digo, apenas hacen la C, esta es la segunda misión, chavos. Y ya perdió dos vidas, porque empezó con dos vidas y ya tiene cero. Y se lo siguen violando los Futsolvers. El Clan del Pie, ¿no? Traducido en español. ¿Cómo te gustaba más escuchar el Clan del Pie o el Clan del Futsolvers, o cómo eran? No recuerdo. En español era el Clan del Pie, ¿no? ¿En serio? No me acuerdo. Son los Futsolvers. Mira, Iván, puedes agarrar la patineta y te da Pixar. Pero como estás medio, güey. A ver, a ver, si me sale el golpe, ¿qué? Ahí está, ese, ese, ese era. Es con el golpe, ya, 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 ya le calculo el morro. Ahí tienes que bajar, por ahí te sale una Pixar, si no mal recuerdo. ¿Por qué se los mataban en un solo lugar? Sí, pero en el arcade te costaba sangre, no sé si en el NES. No me acuerdo, pero no era tan fácil sacarlo. Uy, no era tan fácil y ya lo saca de vuelo a la gaza. Ahí está. Bájate para abajo. Luego, luego, saca al barrio el chinguito. Yo no dije que se bajara para abajo. Los que aventaban en el Boomerang. ¡Ah! Ok, puedes hacer el poder sin que te baje sangre, si ya me quedó. En el arcade no, haces ese poder y te costaba sangre. Era como un golpe de desesperación. Exactamente. Por ahí salió una Pixar, que creo que no te salió. No, no salió. Justo ahí salía la Pixar, ¿no? Lo echas ahí, miren, ahí está el Pixar. Obviamente pagaron una buena lana los del Pixar. Nada mal, nada mal, nada mal. Y en ese entonces Nintendo no se ponía tan restrictivo ni mamón, ¿no? Todavía era mamón, pero no era tan mamón. Porque tenía al creador de Mario Bros. ¿Cómo se llama? ¿El creador de Mario Bros.? Chigeru Miyamoto. Chigeru Miyamoto, que era compadre de este güey mexicano. ¿Cómo se llama tu papá? Ah, Luis Rodríguez. Luis Rodríguez, que fue el que dijo, No, güey, no en pedo, metan marcas. Y dijo Chigeru Miyamoto. No, no, guay, yo sé. Y este güey te sabe lo que. Aquí sale el otro enemigo de Rocksteady. El bueno, amigo de Rocksteady. El jefe final de esta misión, que se llama Vivop. Y se pone más perro que Rocksteady. Y así sucesivamente, ¿no? y aquí no me gusta porque la siguiente misión es en las puladeras las que o las que o sí está vivo para ti quien se ponía más perro vio o rocosa a mí para mí era más rocoso como que lo hicieron más más poncha al a este güey que al que al rocoso pero yo siento que era más más inteligente soy más en las caricaturas porque había una serie de animada de las drogas niñas de estos personajes pero para mí era más pendejo este güey que era que es vivo de rocoso que era él y no ser antes no y creo que hasta aquí se nos va a acabar así de morir el chinguito la esperanza muera el último hay también se te caes en las coladeras también sangre sí 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 así que tiene de la coladera para que te maten y ahí quedó tienes cuatro minutos para así que no es uno de los que más bonitos que he visto que te lo sacan a colores así como si no pobre pendejo no dice continue así tengo tres cosas que también hasta eso se ponen perros dale dale changuito estar o selec acuérdate que estás en una consola desconocida para pues no yo creo que ahí se va a quedar a ver déjame intentármelo a mí a ver con que le apretaste está el apete de estar acá me apretaste todo menos estar güey a ver vamos a ver racón pero tú conociste esta versión de racón pero por qué conociste este botón lo pusiste al revés mande tú conociste esta versión de mes de simón sí sí pero nunca me gustó porque había conocido la de aquí y si lo juguen es y si lo cadenas pero obviamente cuando sacaron la versión de 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 tortos bueno de las tortugas niña 2 perdón en el espacio hubo una versión de que era muy bien bueno no tan fiel pero si era bastante bueno pero no más eran para los que los que tenían permitiendo todos los pudientes no son chingues y obviamente creo que los botones los pusiste al revés por por cómo se llama por comodidad o por ergonomía nunca te dejes llevar y el aquí si era pad de ley era pad porque aquí no existían las diagonales güey entonces tú quieres bajar en diagonal nunca vas a bajar con el ángel lo que pasa aprende todos los juegos de mes tienen que ser compagnes dale changuito ok 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 vamos a aventar no se muere hay unos que se mueren un chip no lo dices bien creo uy ahora resulta que el pendejo se muere no es que si te está costando trabajo es que cuesta trabajo porque tienes que hacer el pad hacia arriba por eso no puede changuito y ya lo que queda por qué si ya me hiciste en cabrón entonces no lo conociste ese de hecho no conocías el juego ah bueno este si te digo que si lo llegué a jugar pues no yo conocí muchos juegos de mes bastantes juegos de mes este si soy en una biblioteca andando pero la verdad es que fueron tantos que se me olvidó el nombre es por ejemplo como si dijera conoces el de stepfighter dos mil trece dos mil algo se llamaba que no tiene nada que ver con el juego de stepfighter es un juego futurista no sé si te lo te lo llegué a mencionar o presentar alguna vez si quieres en un futuro yo lo juego en un back to the game cuando vengas yo juego el stepfighter ese que te digo déjame un juego de encima como ves chandito muy bien pero dime algo no es que estaba concentrado en como le dije no me parece perfecto y como dices tu que en una suerte el juego se llamaba stepfighter dos mil diez de final fight cabrón final fight pero que era para super nintendo mes mes es más te lo voy a enseñar en su momento cuando vuelves a hacer un back to the game cuando vengas yo prometo jugarlo va a ser un juego que yo voy a probar pero este nada que ver con no te vayas a mal viajar porque yo cuando lo activé ese juego no sé si fue un regalo de reyes o de cumpleaños este pensé que era el stepfighter que conocíamos todos que si salió una versión para el no para el NES para el family y resulta que este al final de cuentas no era el el de peleas que conocíamos entonces sentí que me me chamaquearon ahí pero bueno hay que dar para la posteridad de ese juego de sus fighters dos mil diez este fighter dos mil es acá era muy futurista un juego muy futurista bastante adelantado su realidad pero bueno ya lo verás en su momento y vas a decir ah no se está bien el juego loco el juego loco 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 porque yo cuando loco 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 con ese golpe de un gol ya a veces no muere toma lo que sí me preocupa es mi control tranquilo yo siento que tú acá estás mal con ese ataque es de un solo golpe toma 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 la última vez que parece mi control y jugaban así de chingando hicieron una marca mi control de play 4 uno que empieza con T o con K con D si con D con D que también me hizo comprar una máscara un casco yo le dije toma personalízalo customízalo como te es mejor alto seguido me dijo ahí está tu casco y vete a la algo así más o menos técnicamente o chingatú algo así por ahí cerca vamos a hablar del juego vamos a hablar del juego el clan del pie yo me acuerdo que se llamaba el clan del pie es que era el food ahí te deja de poner clan del pie vamos a buscar una imagen para que el chinguito este ya ves como se son clan del pie y le voy a poner food soldier para que yo de este este bueno ah de hecho aquí mira que están este dice food food soldier lo voy a poner para que no de ay pinche dragon puto no miente el wey y ahora si traje con pipo no nos interesa wey nos interesa el clan del pie ahí está food soldier y mira lo que me aparece si 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 ya la ay pero velo pero velo 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 quiero matar a este cabrón no vas a poder wey es mucho pa ti mira hasta hay un funko pop funko pop no lo van a ver del clan del pie es que sabes un poco de su flor oh que la canción toma el problema es si lo podrás matar mates o cierras ahí le paramos te queda todavía una vida después de eso chingas te queda una vida la última que había lugares donde entrabas en las cloacas y te daban pizza no te daban vidas no pero es que tienes que golpearlo así exactamente así y otra vez vale eso école école así ay pero brinquenle mijo dale tu golpe especial que te daban tu golpe especial no que te daban su golpe especial chingao okala pero ya están como que a punto de torren los dos nomás a esto va a su no pues ya mejor volteate contra la pared chinguito ya 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 lo tienes chiquito ya ya lo tienes ya lo tienes este pendejo déjalo que pegue eso école déjalo que pegue ahí vas école no te va a ganar así le haces eso no sigue la misma un golpe un golpe y muero ching bueno pero estuve cerca vamos pero vamos al menú principal porque no quiero que sea el menú principal porque no quiero que se vea eso de de fondo no desde el menú principal dale en porfa y este este fue el juego de las tortugas ninja el ángel mutante aquí dice las tortugas pero no si era héroes era ninja no eran adolescentes era adolescente o este no teenage es adolescentes mutan ninja turtles aquí le pusieron hero turtles eran ninja turtles tortugas ninja aquí le pusieron hero bueno pero es este juego ay dios mio vamonos chavos esto fue el juego de las tortugas ninja vamonos pues espero que les haya gustado el juego de las tortugas ninja ninja hero turtles que ya me quedé con mi cara de pendejo porque según llora tenangue mutante ninja turtles y aquí dice hero turtles tenía muchas heroes turtles ok y eran ninja turtles pero bueno un juego bastante difícil ya lo vieron la chanquita le sucedió bastante que si lo llegue a terminar en su tiempo pero pues ahorita la agarraron en curva pero muy recomendable excelente port de la versión de arcade y pues juegan los chavos si así es ya sea la versión que quieras jugar la del mes si eres fanático de nintendo o la versión del arcade este juego te va a gustar en cualquiera de las dos versiones muy bien pues bueno yo soy Dracon el changuito es el juego de las hero turtles así es de 1991 para el mes ya tiene sus añitos y nos vemos chicos hasta la próxima nos vemos bye 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 felices que vosotros pueden suscribirse darle like y nos vemos para que no digas que soy mal pero nos vemos hasta la próxima y no al game over bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima chau